Amigos, ¿cómo están? Si estás viviendo con padres separados o has pasado por eso, quiero que sepas que tú no estás solo. Sé que puede ser un poco confuso y doloroso. A veces parece que nadie te entiende o nadie comprende por lo que estás viviendo. Y es fácil sentir que el mundo se desmorona. Por supuesto, a tu alrededor. Pero quiero que sepas que hay un espacio para tus emociones, tu dolor y tus dudas. Sé que puedes llegar a pensar que Dios se ha olvidado de tu familia, pero te aseguro que Él está más cerca de lo que te puedes imaginar. Está acompañándote incluso en medio de esa inestabilidad. En la Biblia, Dios nos dice que Él nunca nos dejará ni nos abandona. Y aunque ahora todo parezca complicado, te aseguro que puedes encontrar consuelo en Él y en las personas que te rodean. Recuerda, amigo de Cien Rodeos, comparte este video. Y recuerda que si estás pasando por esa situación, Dios está a tu lado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!